¿Qué es la muestra? A través de lo que es Viedma, Patagones, Viedma, el río, la costanera, bueno, y el desarrollo cultural que tiene Viedma en particular, es muy rico, hay mucha actividad y tuve la suerte, digamos, después de la dictadura, digamos, cuando reinicia la democracia, perteneció a todo un movimiento cultural renaciente, si se quiere, desde el punto de vista del teatro, con puro grupo, haciendo música, en los inicios con muchas bandas, pintando, haciendo revistas literarias, bueno, yo siento esto como mío de alguna manera, lo extrañé mucho, 20 años, y bueno, esto es un reencuentro para mí, con mis amigos y con el paisaje de Viedma. Un poco también, el reencuentro tiene que ver que uno se alimenta de lo que vive en la pintura, y en este caso, al haber vivido en el Caribe, muchos me dijeron que se nota el cambio del color en la paleta, ¿no? Es decir, ahí es mucho más colorida, yo cuando estaba acá, predominaban los marrones, los grises, la cuestión del estepa, todo eso, y bueno, ahora que vine allá, se nota que puso colores más fuertes, digamos. Y también eso lo hace interesante, porque es una especie de reinterpretación del paisaje, pero ya con otra mirada o de otra experiencia, ¿no? Así que bueno. Bueno, cuéntanos un poquito de vos, sos de acá de Viedma, y un poquito de tu trayectoria. Bueno, yo en realidad, nosotros somos de Berizo, de La Plata, nos vinimos hace muchísimos años, en el año 78 vine yo en particular, y toda la vida dibujé, desde muy joven, al 20, 20 y pico de años, ya había ilustrado algunos libros, algunos trabajos, ilustré acá, por ejemplo, de Cristina Casadeña, en los años 80. Hice varias exposiciones, bueno, lo de siempre, tomé talleres, dicté talleres, trabajé mucho en la Secretaría de Cultura, dando talleres por toda la provincia, de pintura mural, de máscaras, de títeres, de artes plásticas. Y hay una cosa, yo por una cuestión propia no participo de concurso, pero sí me tocó ser seleccionado por la Secretaría de Cultura de dos salones nacionales, es decir, representar a la provincia en el Salón Nacional de Artes Plásticas, en la Selección Provincial. Bueno, muy lindo porque ahí se puede ver toda la producción y se puede aparte trabajar con otros jurados de nivel nacional, que son tipos muy grosos, y bueno, todo hace de alguna manera el aprendizaje. El jueves entonces inaugura la muestra, ¿cuántas obras, qué técnicas utilizaste? En general estoy pintando, son todos con pintura acrílica, algunas sobre madera, otras sobre tela, no me he querido complicar ni experimentar mucho. Mi idea nunca fue, por ejemplo, ser vanguardista o estar en la vanguardia. Trabajo de una manera más o menos tradicional, sobre todo reinterpretando el paisaje desde un punto de vista plástico. Bueno, ¿cómo va a ser la inauguración del jueves? Bueno, en principio la idea es colgar la muestra, que esté presente, pero para no quedarnos con eso de venir y mirar unos cuadros, invité a unos músicos amigos con los que toco, yo hago percusión. Así que vamos a tener a Javier Greco, que hace, vamos a hacer música, casi todo es brasileño, algunos temas de él, pero música tranqui, tipo bosa. Yo lo acompaño en percusión y otro percusionista que se llama Marcelo Novoa. Y va a estar un cantante y compositor que se llama Darío Torres, también con él vamos a hacer tres temas nada más, en el que va a estar Adrián Farfal en bajo y yo también acompañándolo en percusión. Y la idea, bueno, es tomarnos un cafecito, escuchar algo de música y disfrutar un poquito de los cuadros. ¿A qué hora va a ser esto? Va a ser a las 7 de la tarde del día jueves, Así que con esto de la música estaremos hasta las 8, 8 y pico, así que si alguien no puede venir a las 7, un ratito después vamos a estar acá tocando y compartiendo y charlando con amigos. Desde ya, bueno, todos invitados. Muchas gracias.